El pájaro carpintero El pájaro carpintero que nunca me perfea y me pide preocupado como se la desea un carpintero fue a misa y no tuvo que besar un carpintero fue a misa y se quitó la camisa y la pudo en el altar alzándole en mi alma de la tarana yo conocí a un carpintero que se llamaba Gonzalo yo conocí a un carpintero de formado unirajero antes de que creciera el pago ese es que era el carpintero y no era de loco y mal ¡Órale! ya me voy a despedir porque en mí también lo largo ya me voy a despedir era nomada solo te vengo a decir que me voy para el santuario y si me llego porque me he despedido y luego el cabo de año y luego los tamaños también está en cabo el sol del pájaro loco buenas noches a todos Kike, gracias